Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18, 5 minutos y aquí comenzamos entre ustedes y nosotros el programa de Jorge Enríquez. Estamos en un día previo al feriado con 124 piquetes en todo lo que es el Conurbano, Capital Federal y demás. Digamos como que estamos en un momento un poco difícil en la tarde de hoy. Y tengamos en cuenta que viene este fin de semana largo, muchísimos son los que van a tomarse este feriado y se nota perfectamente que hay muchísima gente en la calle, a su vez la temperatura, un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires hace que todo haga que la gente se encuentre en la calle. Pero a quien no tenemos en la calle y lo tenemos ya listo para estar con nosotros es nada más ni nada menos que el conductor de este programa, el doctor Jorge Enríquez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, acá te estoy viendo. ¡Qué día, eh! ¡Qué día! Todo cortado. 128 piquetes. Dije 124, pero son 128 en la jornada de hoy. ¡Qué día, Jorgito! Tremendo. Buenas tardes y no soy el conductor, somos co-conductores. Bueno, bueno. Así que ahí lo veo también que está Gastón Emens, un saludo de él. Acaba de llegar, Gastón. Está en deuda conmigo porque había quedado a hablar el sábado, lo que hemos al aire, por una reunión. No, 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 no. Y habíamos quedado en una reunión de las que estamos haciendo habitualmente de campaña. Pero no habíamos quedado en nada concreto. Fue una broma mía. Sí. Sí. Pero bueno, pero vos tenés que poder... No, estoy a disposición, vos lo sabés. No toques el micrófono porque te voy a matar. No llega el sábado que viene. Mirá que es... No llevo la altura. Porque la doctora es muy rígida. Y el ímpetu para llevar adelante el programa, es necesario. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo con un co-keeper como yo. La verdad que los sucesos en las últimas horas no dan motivo para que tengamos una situación de alegría ni de jolgorio. Por lo que hemos vivido, no solamente por la violencia que tuvo el tema a raíz de la muerte, desatada, a raíz de la muerte del colectivero Daniel Barrientos, chofer de una línea de colectivos, ultimados salvajemente, sino también por lo que ocurrió después. O sea, parecería que la Argentina tiene ese raro destino de que en lugar de abroquelarse frente a las tragedias, en lugar de decir, bueno, ¿qué nos pasó? ¿qué hicimos mal? No, 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 no. Automáticamente empiezan el reprocho y los pases de factura. Realmente es una sociedad de enfermos. Tenemos un gobierno de enfermos, de gente delirante, de gente que no está en sus cabales, de gente que en otra parte del mundo hubiera merecido un juicio político por insanos. Porque lo que hemos vivido estos días ha sido de una chifladura total. Lo digo así porque es la dirigencia política en general de la Argentina, con honrosas excepciones. Pero cuando uno ve que frente a esta desgracia, en lugar de decir, ¿en qué nos equivocamos? Que empiezan los pases de facturas, que Bernie dice que lo secuestró, en lugar de agradecer a la policía de la sociedad que lo salvó de morir, o que lo salvó de morir. En lugar de eso dice que Bursaco, el flamante ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a quien conozco mucho, la verdad que realmente siempre ha tenido una injundia para el trabajo, y es un experto en seguridad. En lugar de agradecerle, no, si me llega el charme, lo voy a putear. Disculpen que empecé esta expresión, pero para ser más gráfico. Lo voy a putear. Entonces uno se pregunta, a los dos minutos Kicillof inventa, que es una teoría que es un, que ya eso es gravísimo, que mandaron sicarios para matarlo al señor Daniel Barrientos y cargarle un muerto a los K. Esto es una cosa que en otra parte del mundo, en otra parte del mundo, esto es juicio político, ya, ya, lo tenés que sacar a una persona que piensa de esa manera, hay que directamente sacarla de toda responsabilidad que tenga. Son irresponsables, pero están al mando de un país. Son irresponsables, pero viven trasladando responsabilidades a terceros. Cuando no son los medios concentrados, son los poderes fácticos, o cuando no es eso, es la oposición, la justicia, la embajada americana. Si me pasa algo, miren al norte, recuerden esa frase. Y después van a pedir plata al norte, y después van a pedir plata al norte, porque desesperados. Corren todos desesperados. Corriendo la tierra de iPhone, viste, de la quinta avenida, desesperados para ir a la torre de iPhone de cristal para comprar el último iPhone. O sea, no tienen derecho. Pero, ¿sabés lo que pasa? La sociedad está llegando a un punto de un hartazgo total, porque todo el mundo sabe, porque se notan demasiado los hilos, la gran pituitera es la que está manejando arriba de esto con una perversidad inusitada. Es una mujer realmente mala, es perversa. A mí cuando vine con el cuento que es un genio político para el mal, es una persona que incluso cuando me dicen es una brillante oradora, pero por Dios. No, 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 no. A ver si nos damos cuenta de esto. Lo primero, toda violencia ha sido admisible. No voy a aceptar que se lo haya golpeado como se lo volteó a ver. Pero también recuerdo lo que decía mi abuelita. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Podemos tener la peor opinión, como yo la tengo, de ver ni expresarla con la mayor prudeza, pero no es legítimo agredirlo físicamente. Tampoco es legítimo, Jorge, discúlpame, ¿no? Pero tampoco es legítimo que una persona salga a trabajar, esté trabajando, y la maten porque no había 20.000 millones, los cuales debería tener una cámara de seguridad y el colectivo debería haber brindado la cabina del chofer y no se blindó. Así que si empezamos a... O sea, no quiero hacer unas comparaciones. No, 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 pero está bien. Pero nada justifica la violencia si no volvemos a la ley de recelos. Pero entonces, ¿sabes qué? Yo lo que noto es que todos están diciendo, no justifico la violencia, les dicen a todo el mundo, no justifico la violencia por lo que les sucedió a Berni. A ver, yo no justifico la violencia porque mataron a una persona, un padre, un abuelo, un marido, ¿entendés? Un hijo. Bueno, por eso, no, 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 a ver, yo condeno y repudio salvajemente y creo que acá la gran víctima es una sola, que es Daniel Barrientos. Exacto. Pero ante eso, no podemos, porque el día que legitimemos la violencia, entonces lo tenemos que utilizar cuando algún exaltado, como por ejemplo, me viene a la memoria cuando a Roberto Aleman lo persiguieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo por la calle, un tipo ya anciano, y lo pateaba. Sí, no, un horror, eso es un horror. Pero digo, lo que pasa es que el eje lo van corriendo, con el tema hay que solidarizarse con Berni, sí, está bien, no le tendrían que haber pegado, listo. Para mí terminó el tema ahí con Berni. Está bien, nadie se va a solidarizar. Claro, porque ellos logran correr el eje a el foco, a que la víctima ha sido Berni, pero Berni no es ninguna víctima, Berni es el culpable de esto que se desató, porque los tres años y medio del superhéroe que se bajaba del helicóptero como se bajó también el otro día, hacían presagiar, como dije antes, siembra vientos y cosechará tempestades. El único propósito de las fantochadas de Berni son su autopromoción. Ahora, lo grave es que en esto aprovecha el gobierno, como lo hizo en el caso de Santiago Maldonado, cuando éramos gobierno nosotros, de tirarle el muerto a la oposición. Y hablan que fue un sicario, cuando la gente que está arriba del colectivo dice que entró un tipo que lo estaban esperando con el auto y saqueó a todo el mundo y lo fusiló prácticamente, no, no, prácticamente, realmente lo fusiló abarriendo. Jorge, en este momento, sí, si querés, podemos continuar, porque tenemos que aprovechar ahora que tiene unos minutitos libres Gustavo Bazán, el economista de Diario Clarín, jefe editor del Diario Clarín, y tenemos que seguir charlando de este tema que vos estás atravesando y muy bien, porque también en el día de hoy tuvimos la palabra de Sergio Massa, el ministro de Economía, vas, ponele, este ministro de Economía que lanzó un nuevo dólar, entonces no podés perder la oportunidad de charlar con alguien que realmente conoce el tema, y es Gustavo Bazán. Muy buenas tardes, Jorge Enríquez, María Luján Batallán y Gastón Emens, te estamos saludando. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Como se dice en la tele, qué pantalla caliente estoy recibiendo, ¿eh? Estaba muy encendido, Jorge, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que estoy, ya lo ocurre, Gustavo, hay un punto en que vos te das cuenta que, justamente eso quería hablar después, que te das cuenta que ya la gente no soporta más esa mansedumbre descargada que hemos tenido, está saliendo, porque vos ves, por ejemplo, perdemos un juicio que era previsible, porque como dicen ustedes los economistas, todos los actos que vos cometés en economía, más temprano, más tarde o temprano, los terminás pagando. Y ahora tenemos lo otro, que por irresponsabilidad, un señor Guillermo Moreno, que truchó los números del INDEC, truchaba también el crecimiento del PBI, y eso nos cuesta ahora, que nosotros tenemos que parar. Claro, en realidad, el PBI, el crecimiento artificial, si se quiere, del PBI era justamente consecuencia de la manipulación del INDEC, porque ahí queda más o menos a las claras, me parece que era un problema que, o una picardía, entre comillas, por supuesto, que se sabía cómo empezaba, pero no cómo terminaba, porque tenía tantas derivaciones el toqueteo del INDEC, que yo me imagino que no habrán supuesto que esto derivaría en un crecimiento artificial del PBI, que durante algunos años, es decir, los inversores que tenían los cupones PBI, lo aprovecharon porque cobraron un dinero mayor en cada año que el PBI crecía, era justamente porque el PBI había dado exageradamente alto. Del otro lado, se perjudicó a los bonistas que surgieron del primer canje de la baña Kirchner 2005, que recibieron bonos en pesos ajustados por SER, es decir, por la inflación. Obviamente, cuando la inflación empezó a manipularse, el devengamiento de intereses de esos bonos resultó menor al que correspondía. Y ahí también hay otra fuente de demandas y de juicios que en algún momento también va a conocerse alguna sentencia, porque también hay una demanda por ese lado. Así que, bueno, sí, es como vos decís, todos esos actos terminan teniendo consecuencias, y las estamos viendo, consecuencias multimillonarias que, por supuesto, tienen que pagar en algún momento, más allá de los periodos o las instancias de apelaciones, en algún momento va a tener que pagar el Estado argentino, y como sabemos, esa plata no la ponen los gobiernos, la ponen los ciudadanos a través de la contribución de impuestos, ¿no? Claro. Sí, seguro. Y ahí se agranda la bomba. Y se agranda... No, bueno, lo que pasa es que esto es una bomba, bueno, que va a explotar una hoy, otra mañana, otra dentro de un año, quién sabe cuándo se va a terminar todo esto, por las irresponsables políticas que se tomaron durante los gobiernos gineritas. Y te anticipo también que si lo de Ede Sur termina mal, también allí vamos a tener que soportar algún juicio en los tribunales internacionales, como el del CIADI, donde se resuelven las cuestiones entre Estados y empresas. Pero, bueno, volviendo al punto inicial de la consulta, que era, bueno, el anuncio de masa, en realidad es como se están anunciando devaluaciones parciales y focalizadas para evitar hablar de una devaluación lisa y llana, de esas que salen en los diarios, como en la época de, no sé, Celestino Rodrigo para acá, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, evidentemente, el gobierno, por las malas, termina aceptando que cuando un bien escasea, su precio crece. En este caso, lo que escasea para el gobierno, porque dólares sabemos que hay por todas partes, son los dólares para el Banco Central, entonces el gobierno tiene que aceptar pagar 300 pesos para evitar un colapso total de las reservas del Banco Central, que ya están en un nivel alarmante. Bueno, la sequía, obviamente, contribuyó a este escenario realmente desafiante, como se dice ahora. Y bueno, y de ahí viene esta devaluación con todas las letras. Claro, es una devaluación, tal cual. Es una devaluación con todas las letras. Un dólar que está en el mercado oficial a 218, los exportadores del agro van a terminar recibiendo 300. Hay una diferencia ahí, que la va a terminar poniendo, como en las ocasiones anteriores, dólar soja 1 y dólar soja 2, el tesoro, porque por esos 82 pesos de diferencia, el tesoro tiene que compensar al central, porque en esta realidad medio fantástica que nos propone el gobierno, el Banco Central paga 300, compra 300 lo que vende a 218. Entonces, esa diferencia la tiene que poner el tesoro, y eso significa, naturalmente, más deuda. Así que, es una devaluación, es una devaluación y que esto obviamente impacta en los precios. Y hoy, hace unas horas, salió el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 7,1%. Alimentos 9%. Ah, esa me la perdí. O sea, no me la perdí, la pago todo el tiempo, y te digo que sería un 20% cada vez que voy al supermercado. Sí, está muy difícil, sobre todo el alimento, es bueno, y eso tiene, naturalmente, correlación absoluta con los últimos índices de pobreza e indigencia, que en realidad conocimos la foto al 31 de diciembre. Claro. La foto al 31 de marzo, por ejemplo, es peor que la de diciembre, por eso ya se dice que el índice de pobreza, que se informó en el 40%, ya está cerca del 42, 43%, y bueno, este dato de la inflación de marzo, 7%, va a ratificar esa impresión. Como sabemos, oficialmente, los índices de pobreza se difunden el último día de marzo y el último día de septiembre, pero bueno, la gente que conoce el tema ya afirma que por la evolución de la inflación, de los salarios, de los ingresos de los hogares, y sobre todo los ingresos en negro, como se suele decir, están más castigados todavía, ya los índices de pobreza están en ese nivel que acabo de decir, del 43%. Claro. Gustavo, Gustavo Nemens, justamente, que es de los jóvenes del PRO. Sí. No, 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 me quedo volviendo al tema anterior de una pregunta que le quería decir a Gustavo. Gustavo, este dólar soja va a regir desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo. Exacto. Que es cuando, se supone que en periodos normales es cuando se produce el grueso de la liquidación de la cosecha. Claro, pero lo que ocurre, y esto es con mi, en algún momento yo fui productor agropecuario, limones, Tucumán, cuando vos vendés a los recién vas a cobrar 90 días, o sea que si yo estoy vendiendo hoy, 8 de abril, es muy probable, porque las reglas son así, porque vos lo importás, vos lo exportás, y hasta que no llega la carta de porte y todo lo demás, y todo lo que los tarados, esto no saben, porque nunca estuvieron en el sector privado, no lo cobrás, o sea que va a quedar descalzado del día 31 de mayo, porque hay muchos que van a recibir. No, a ver, eso no sé cómo será en el caso de las economías regionales, pero el grueso de lo que estamos hablando, que es la soja, en realidad el productor tiene que cargar el camión en su campo o vaciar el filo bolsa, llevarlo al puerto de las cerealeras, que está allí mayormente en los alrededores de Rosario, y contra la entrega, no sé si ya hizo una entrega, una venta anticipada o no, esos son detalles comerciales de la dinámica de este mercado, pero, bueno, el productor va a recibir 300 menos la retención del 30% para la soja, la cerealera recibe el grano, lo vende, y contra los dólares que recibe los liquidará en el Banco Central a los 300 pesos que se estableció, también menos las retenciones, y ahí arrancará el proceso como funciona normalmente. Después, cuando, si el productor que vendió los limones, cuando lo recibe, bueno, eso ya, sinceramente no conozco mucho el tema, pero lo que va a mover acá el amperímetro es el dólar del campo, del agro, de las hojas sobre todo, ¿no? Sí, veremos qué pasa en la sequía, sí. Disculpame, el tema es que no se tire, esto es lo que, básicamente se está apuntando al girasol, el girasol tiene por ahí un término indistinto, pero no era tanto los limones sino con el girasol, pero además estaba pensando que después viene el tema que vos necesitas importar, y es importación la que necesitas hacer. Y otra cosa más que el otro día me estaban diciendo, como pasa con los aviones, cuando los aviones vienen a un destino, si ese destino después, como está pasando actualmente entre nosotros, tienen aviones con gente, ese avión, para tener un precio, una tarifa aceptable, tiene que después volver a su lugar de origen y también con gente, porque si no, ¿quién cubre el costo de la vuelta? Y acá dicen que con los containers se está pasando lo mismo, que algunos no quieren venir a la Argentina, por eso el descalabro en esto es, la impericia es total. Es complicado, es complicado y la verdad que no hay perspectivas de que esto se pueda ir normalizando rápidamente, no espero nada de la actual gestión, pero bueno, normalizar todo lo que sea comercio exterior, bueno, va a ser complicado porque hay dos cuestiones en el medio, el CEPO, desde ya, y la brecha cambiaria. Claro. Levantar el CEPO y eliminar la brecha cambiaria va a ser costoso y doloroso en muchos casos, así que... Y va a ser muy costoso para la sociedad. ...qué pulso y qué muñeca tiene el próximo gobierno para administrar eso que va a ser necesariamente conflictivo. Para cerrar, Gustavo, justamente Gastón te quería hacer una pregunta cortita porque tenemos que ir al corte en un ratito. Claro, no, nada más una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez. Hace poco estuve de viaje en Misiones y lo que me comentaban es que allá una de las principales producciones es justamente los cítricos que es lo que hablaba Jorge y este último verano habían echado a perder el 60% por todo lo que eran los conflictos gremiales. Yo le pregunto, Gustavo, eso en el crecimiento económico de la Argentina, ¿cuánto incide? ¿Cuánto más podríamos crecer si evitáramos esos conflictos y nos plantáramos cara ante esas mafias sindicales? Bueno, todo eso es mejora de la productividad que naturalmente tiene que ver con normalizar algo que evidentemente no está funcionando bien, digamos, es una pregunta muy amplia, pero, a ver, yo me imagino que si la tendencia es a normalizar el entorno macroeconómico, el resto deberá ir acompañando necesariamente, necesariamente, obviamente que se necesitarán consensos y se necesitará sobre todo el efecto demostración que desde el primer día la gente, lograr que la gente primero crea y el día dos y el día tres la gente siga creciendo porque ve que se está encaminando la economía hacia, en el rumbo correcto, es como que te tenés que ganar, no solo ganar la elección, sino ganar el apoyo de la sociedad o de la mayor parte de la sociedad una vez que se ponga en marcha todo el programa económico, y eso me parece que es tal vez mucho más difícil que ganar una elección. Claro, ya lo creo. Muchísimas gracias, y te digo, esto último que has dicho me parece sustancial, si no hay ejemplaridad dirigencial para que la gente tenga una luz, tenga un horizonte, si uno no dice la verdad y después no no adecua esa verdad a los hechos concretos, no va a haber posibilidades que la gente, porque el momento que viene es durísimo, la gente no se da cuenta pero en su momento durísimo la fiesta se acabó tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Pongo como ejemplo el ajuste, simplemente un segundito, todo lo que va a ser el ajuste de tarifas, imaginate el lío que causó en el 2016 lo que va a ocurrir ahora, pero bueno, eso tal vez sea para otra oportunidad. Ya lo creo. Gracias, Gustavo. Totalmente de acuerdo. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. No, gracias a vos, siempre tan claro. Bueno, Gustavo Bazán estaba con nosotros y bueno, 18, 29 minutos, estamos Jorge a un tis de irnos al corte y volver con este tema porque vos viste, vos venías hablando de el tema de la inseguridad, lo sucedido, la muerte del colectivero, Bernie, las trompadas y ahora hay un comunicado de los obispos de San Justo y La Ferrer que denunciaron que hay territorio liberado y negociado en La Matanza. Así que después de la pausa seguimos hablando del tema, si les parece. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Unfis vamos a cuidarte, en Unfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas para que no acumulen agua, limpia floreros y devederos, recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada Vez Más Profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 18.31 minutos estamos entre ustedes y nosotros Jorge estamos dialogando sobre el tema con Gastón también que nos hablabas del tema de la inseguridad ¿no? que también a ustedes los jóvenes los preocupa tanto como a todos pero ustedes también son más carne de cañón porque nosotros estamos más guardados la gente grande ustedes no si centralmente recién escuchaba que el gobernador de la provincia hablaba de que le parecía raro yo no sé en qué contexto le parece raro un gobierno nacional y provincial que se desentienden que están que les parece rara la inseguridad en Argentina la que ellos mismos generaron entonces eso ante todo a los jóvenes fundamentalmente no se indigna mucho pero además hay una cuestión que a ver uno esto siendo claro yo salgo todas las semanas a caminar mi comuna a escuchar a los vecinos del barrio y los vecinos te piden más seguridad en cualquier latitud en cualquier rincón de la Argentina esto es así la gente no quiere salir en la tele llorando a un familiar la gente quiere salir de su casa tranquila y volver tranquila y esto pasa en cada rincón de la Argentina nos lo dicen jóvenes emprendedores productores gente mayor y todo y la verdad es que entiendo que en este momento lo que necesitamos es sentarnos a discutir en serio o más que sentarnos a discutir sentarnos a ejecutar un plan de seguridad real a ver sabemos que se puede hacer Patricia Bullrich del 2015 al 2019 en cuatro años bajó un 30% de la cantidad de homicidios un 90% de la cantidad de secuestros o sea con convicciones con gestión y con planes a largo plazo se puede hacer así que falta esa decisión política creo que eso es lo más grave y en esa situación estamos a merced de los jóvenes del olvido de la política y de la desidia de la política claro mira yo te voy a decir algo hace ya te voy a decir exactamente cuando hace ya 22-23 años este tema yo lo hablábamos con Patricia no hace falta tener ningún talento especial para saber lo que hay que hacer en primer lugar prevenir prevenir porque cuando el derecho la justicia llega ya es tarde van a reescribrajar un orden jurídico dañado ya la vida no se recobra el que perdió su hacienda su capital su dinero lo robaron tampoco el estrés que soportó esa persona tampoco se borra entonces este es el primer capítulo prevenir el segundo capítulo es actuar con responsabilidad y tener una política de impunidad cero política no de tolerancia cero sino de impunidad cero esto lo hizo Julián en Nueva York que no me digan que Julián es un facho porque la gente estaba contentísima hoy lo están haciendo en Colombia que están autorizando a la gente a portar armas en Ecuador en Ecuador en Ecuador se dan cuenta que está totalmente desbordado esto no es a lo mejor la solución yo lo entiendo pero si vos no optás con la política si las corrientes safaronianas que envenenaron todo el derecho penal argentino todo el derecho es corrientes safaronianas que pueden ser aplicadas en como un producto escandinavo en distintas latitudes pero no es este el tema y por último el tema es que impunidad cero prevención impunidad cero y que haya una respuesta efectiva de parte de las fuerzas policiales y que esas fuerzas policiales porque yo lo he vivido las fuerzas policiales necesitan el respaldo de la clase política no que la clase política cuando ocurre un hecho mira para otro lado se hace idiota porque cuando el señor que se lo salió ayer no lo vi que saliera ningún peronista cuando hubo tragedias ni ningún kirchnerista cuando hubo tragedias siempre están guardaditos porque este es lo que le enseñan el catecismo de cómo actuar en esta situación es Cristina Cristina no apareció en Cromañón Cristina no apareció en la inundación de La Plata Cristina se mofó con Juan Pablo Schiavi de la masacre de Once del tren bailaba cuando estaban matando a la gente en Tucumán o sea cuando Infran hizo campos de concentración en Formosa sí 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 Infran sí en Formosa pero ahí la gente ahí no decía nada y ahora ¿por qué aparecieron? porque están en tiempo electoral y necesita si habló Kicillof los hilos se notan demasiado los hilos los hilos los maneja Cristina Cristina está embelesada con esta porque es perversa repito está embelesada con que Berni se lleve mal con Kicillof perdón con Alberto Fernández y con Aníbal Fernández que se lleve a las patadas también con Kicillof porque Kicillof no tiene que soportar el desiderato en el que Kicillof era una antropóloga como fue Sabrina Frederick o tipos absolutamente inútiles como ministro de justicia que no dicen lo que lo grave de todo esto sabes que es que la sociedad pareciera que se levantó de un manso letargo sí porque cuando aparecieron esos carteles nos quitaron tanto que nos quitaron nos llegaron a quitar hasta el miedo por un instante ese lema me hizo acordar lo que Seneca le decía a Nerón tu poder radica en mi miedo ya no tengo miedo tú no tienes poder escuchar estas cosas a veces uno dice este tipo está haciendo una apología a la violencia no la gente está resignada está absolutamente frustrada hay mucha frustración y por eso también perdóname mi hijo me decía siempre guarda del tipo que no tiene nada que perder está como un gato acorralado un gato si vos le cerraste todas las posibilidades de salir de una habitación donde está encerrado con vos se va a defender con uñas y dientes y acá volvió a aparecer el que se valgan todos el enojo es perfectamente entendible pero generalizar las responsabilidades a mi juicio sería el peor de todos los remedios porque el que se vayan todos hace dos décadas no lo siguió justamente una renovación de la política sino lo siguió el populismo autoritario y empobrecedor de los Kirchner yo sé que es muy difícil plantearlo en el contexto que estamos nosotros pero también tenemos que transformar la indignación en un sentimiento constructivo que nos impulse a emprender de una buena vez por todas el camino del desarrollo con una fuente de aliento a la iniciativa privada en manos de una en el marco de una seguridad jurídica pero además que esta seguridad jurídica se tiene que tiene que dimanar a todos los otros tipos de seguridad que requiere una sociedad entre la seguridad ciudadana el primer y más elemental derecho humano es el derecho a la vida en la Argentina ya no se respeta la vida no vale nada entonces si nosotros estamos frente a un estado que debe cumplir sus funciones esenciales y en lugar de asumir la responsabilidad y decir me equivoqué porque si dijeran me equivoqué la gente empieza a darles un crédito de confiabilidad pero no que hacen culpan al otro lo culpan a Bursaco de que lo llevó detenido a Patricia a Patricia también no 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 primero lo culparon a Bursaco de que lo había llevado detenido después a Patricia la culparon de haber contratado al PRO y a Patricia de haber contratado un sicario para matar a Daniel Barrientos para echarle un muerto a los K no han dicho claramente si 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 dijeron eso no no pero es que dijeron eso es que el ladrón piensa que son todo de su condición y que el colectivero que le pega una trompada era una persona que militaba para Patricia Bullrich y que salió en un spot ese tipo no tiene nada que ver con el que salió en el spot y ni siquiera porque era alguien que pasaba y ni siquiera participaba realmente del spot como militante es la táctica de Beliana Luján calumnia calumnia que al final algo queda el día que yo asumí fueron las 14 toneladas de piedra yo no había llegado a jurar no había sentado en la banca y el señor Moró anduvo diciendo por todos lados que yo era el diputrucho que me había sentado en la banca y que había votado si no hubo sesión pero mientras tanto esto lo desparramó y tiene los colifeos de los Silvestre de los Dugan de los Fernández Llorente de los Víctor Hugo Morales que lo repiten como un karma pero yo me agarré tomé el video del Congreso y lo llevé me acuerdo a la nación más a TN a cada uno de esos iba y aclaraba a disposición porque un mequetrefe como un charlatán como Moró no me va a venir a decir por favor por favor bien nos conocemos todos nos conocemos todos y alguien que seguramente conoces y bastante es Hernán Lombardi Hernán Lombardi en este momento está siendo el hombre jefe de campaña de Patricia Bullrich y está con nosotros Hernán ¿cómo estás? ¿y dónde estás? en este momento estoy en Villa Langostura acabo de estar con Mauricio Macri apoyando a todos los candidatos del PRO en la provincia de Neuquén con Mauricio apoyando con el senador Torello que también estaba por acá con nuestras candidatas en San Martín con la otra candidata a diputada Leticia Esteves la verdad que un gran equipo de concejales por toda la provincia ¿hablaron en algún momento de lo sucedido con Bernie y demás? ¿tuvieron alguna charla? ¿qué dijo Mauricio? estamos todos a ver estamos muy escandalizados porque voy a ponerme dado las características de nuestro programa y de Jorge que podemos hablar con mucha franqueza los locos los psicóticos son además psicotizantes pero cuando vos tenés gobernantes que se volvieron locos vuelven locos a la sociedad lo que hicieron Bernie Kicillof de intentar ofendiendo a las víctimas en este caso el colectivero y su familia sergiversal de algún carácter político lo muestra que están ya en el gorro de la locura pero lo peor es que vuelven loca a la sociedad entonces yo estoy muy preocupado estábamos todos muy preocupados es un momento de mucha serenidad y mucha firmeza demostrar que no que no va a pasar este intento de disimular una vez más sus responsabilidades pero tenemos que también tener un mensaje pacificador la única buena noticia es que se van se van este año se van no va a estar más Kicillof que va a sufrir en la provincia de Buenos Aires la madre de todas las derrotas la madre de todas las derrotas va a ser en la provincia de Buenos Aires bueno esperemos que así sea porque realmente la provincia de Buenos Aires es definitoria no hay manera a veces de la tercera sección electoral para mí es definitoria y estamos viendo que es la que más está padeciendo a esta gente quien más los votó es quien más los padece ¿no? bueno estamos trabajando mucho con Patricia tenemos además un envión especial a la tercera ahí está Néstor Grindetti que es un gran intendente de la NUS estamos metiendo en el mundo de la tercera sección electoral que como decís vos es muy importante pero también es una de las que más sufre la violencia y la inseguridad entonces mostrando los antecedentes el carácter el coraje la firmeza de Patricia sobre los sobrevertir los números en la tercera sección electoral a ver Hernán ¿cómo andás? hola hola ¿cómo están? hola ¿cómo están? si te escuchamos hasta recién fue un segundito que se cortó está Jorge justamente preguntándote ahora ¿qué tal querido amigo? ¿qué decís querido amigo? bien mira yo lo que estás diciendo vos me parece impecable esta chifladura a la que nos están sometiendo hace que toda la sociedad esté estresada por eso me gustó una palabra que dijiste vos actuar con firmeza pero con serenidad porque en estos momentos la gente está muy alterada y es justificable que le pase esto porque a la frustración ahora lo que pasa es Jorge bueno es cierto pero es que se te burlan en la cara es lo que dice Jorge como una persona fallecida ¿entendés? como no podés decir hacer este show mediático que salen en todos los medios a decir no fue este fue Patricia o sea ahora me parece que van a cortarle un cachito con el apero Macri porque claro ahora empieza el apero Patricia apero Patricia van a empezar con el apero Patricia pero la gente la gente sabe por suerte la gente sabe la gente sufrió mucho la gente quiere un cambio de verdad con carácter con firmeza los argentinos no estamos llamados a estas vidas decadentes que nos han obligado a llevar este turismo vamos a cambiar yo te digo el entusiasmo que vio acá en el tel ustedes escuchan el ruido que vio acá en el fondo ¿no es la cantidad de gente que quiere cambiar cambiar el modelo populista? no saber tengamos confianza en nuestro propio poder pero también hay que decirles que cuando el aumento de tarifas se venga porque se va tiene que venir que después no sean los primeros en salir a quejarse por las tarifas porque ya sabemos porque estas tarifas bajas que estamos pagando ahora se pagan con la inflación y es mucho más costoso que pagar en una casa casas con pileta que pagan de AISA 1500 pesos ¿entendés? esto tiene un costo y a veces lo terminan pagando quienes menos tienen y esto es una verdad entonces después cuando vengan las tarifas que no empiecen a quejarse porque yo veo que la gente era toda muy entusiasmada para estar echando a esto pero cuando fue el momento todos se quejaban de todo es decir les aumentabas el transporte les aumentabas los servicios ahora y Jorge volvió con nosotros entonces por eso no sé eso lo explican ustedes mientras van haciendo campaña yo creo que hay que hacer la campaña diciendo la verdad exactamente lo que vamos a hacer que no es que va a cambiar la vida el 11 de diciembre pero si lo que va a cambiar es la tendencia va a tener un gobierno que termine con el gasto político y productivo un gobierno que tenga un ejemplo ético y que siente las bases de la Argentina del futuro y que hay que pedir a la gente que sepa que tiene que acompañar que no puede poner a alguien en la Casa Rosada y dejarlo ahí y decir también me da vida esta vez vamos a protagonizar a todos los argentinos en las aulas no dejando que adopten a nuestros hijos en las calles en los sindicatos en las universidades en todos lados tenemos que ser protagonistas liderados por una líder como Patrick que tiene carácter y firmeza para llevar adelante no cabe dudas no cabe dudas Jorge ahora te perdimos la imagen pero te estamos bien te estamos escuchando se cortó el zoom si se cortó el zoom no lo que yo decía lo que yo estaba diciendo en ese momento mira que justamente se ligaba con lo que está diciendo Hernán es que a la gente tenemos que decir la verdad porque la gente tiene una situación muy grande no cree en la política no cree en las instituciones democráticas porque se ha visto frustrada se ha visto totalmente manoseada entonces creo que lo que dice Hernán de decir la verdad es sustancial es el paso número uno Mauricio lo había hecho claramente en la ciudad de Buenos Aires cuando asumió y mostró lo que era la ciudad y cuando eran las inundaciones de la verdad no dijo que se solucionaban un santamente fue muy claro dijo esto lleva dos años una obra de la provincia lleva dos años pero al decir en la verdad la gente al marcar un horizonte cumplir tiene que haber una conducción coincido totalmente no por lo menos porque estamos en el proceso político con Hernán aunque tiene que haber una conducción una conducción fin y decidida que no tenga medias pintas no podemos y que no tenga ninguna complicidad con el pasado exactamente exactamente lo que hay que hacer es claramente una mirada hacia el futuro coincido mucho fuerte les agradezco la charla lo digo como están estando acá en el lugar que estamos que tenemos una reunión pero les mando un abrazo grande estoy a disposición siempre con ustedes muchísimas gracias un abrazo bueno Jorge estamos acá bueno con Gastón y decíamos vos lo viviste también todos nos quejábamos esta parte ya de la historia ya la empezás a vivir ahora me acuerdo una mañana que íbamos en el auto con mi viejo me estaba llamando a la escuela y me cuenta me dice yo siempre fui muy adepto a seguir lo que era la política desde chico y estaba en el gobierno de Cambiemos de Mauricio y me dice sabés Gastón que hay una encuesta que dice que dos de cada tres argentinos que eligieron a Mauricio no están dispuestos a torear las medidas de cambio entonces creo que el desafío es hablarle a la gente con la verdad y si nosotros construimos un contrato social con la gente hablándole con la verdad y con frontalidad la gente va a elegir ya de antemano preparada sabiendo cuáles son los desafíos y también cuáles son los logros que esos desafíos nos van a poder traer en ese sentido quiero rescatar lo que dijo Jorge que para mí tiene una valía enorme Jorge habló de la indignación y del momento de indignación y demás yo creo que la indignación en este momento tiene que ser en este momento y siempre yo la veo como un motor para hacer política pero no puede ser un timón para hacer política muchas veces la gente hace o sea cree que meterse en política es meterse porque me da bronca algo sí el darte bronca algo está buenísimo porque te impulsa a hacer pero la bronca no puede ser la guía la bronca tiene que ser la energía pero hay algo ¿sabes lo que pasa? hay algo en todo esto que Macri lo dijo bien claro lo tiene escrito en su libro para qué es el siguiente cada vez que vos pediste sacrificio en la Argentina te dicen sí los sacrificios sí pero con la mía no me la toco y yo te voy a contar una anécdota acá no voy a hacer nombres propios excepto el del presidente de la república en ese momento era allá por el 87 sí me acuerdo sí 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 contaste lo conté ahí también sí pero ¿qué te dijeron? o sea ¿qué te dijeron? lo primero que te dijeron era pero con la mía no ¿no? no 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 fue así estaba yo en ese momento era asesorado a Nore de una reposición no ha venido el caso tiene una cantidad tiene una ordenanza tiene una cantidad de designaciones para hacer designaciones que nosotros sabíamos que eran ochenta por no decir más compromiso político ¿sí? perfecto entonces claro estábamos escuchando el discurso de Raúl Alfonsín y Raúl Alfonsín ¿qué estaba diciendo en ese discurso que hizo que los zurdos se fueran de la plaza porque con la mía no ¿eh? y estaban tocando a la de ellos se ve también en la plaza Partido Comunista Obrero todos nuestros batales dirigían ¿qué fue lo que dijo Alfonsín? que no se ha dicho tanto señores economía de guerra acá se terminó no podemos gastar más de lo que producimos o sea que le hemos tenido que ajustar el cinturón empezando por la política la persona la persona que estaba conmigo que era un alto funcionario no era el intendente en ese momento era Zavier no era Zavier no era el intendente sino que era un funcionario de menor jerarquía me dijo que lo desastre bueno mira traje estas definiciones para hacer evidentemente no las no las podemos hacer porque este momento está diciendo no lo escuchamos bien dijo economía de guerra y estos son a lo mejor nombramientos que vienen por la política ah no 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 eso es para nosotros no es para nosotros en ese momento yo dije esto está terminado ¿qué hice? los hermanos de Nancy le dije que retirara las designaciones que habían llevado y me dice ¿cómo te las llevás? no 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 porque faltaban hacer algunos ajustes esas designaciones nunca más volvieron ¿por qué? porque yo las cajoné porque yo dije si es absolutamente necesario cayó las cajoné si es absolutamente innecesario hacer esto este hombre está pidiendo economía de guerra y el propio partido porque esto no fue solo de este alto encumbrado sino que también era de distintos de distintos dirigentes políticos no creer en lo que está diciendo su dirigente su propio partido esto no va a dar y efectivamente así después vino porque pasó la primavera de Australia el día pasado ¿por qué? porque en muchos casos la política se ha transformado en una gigantesca bolsa de trabajo entonces hay gente que se acerca y que se acerque ni nada hasta que le tiran un hueso y ahí se ha terminado toda indignación por acá ha pasado que en otras actitudes no ocurre que es la falta de patriotismo entonces acá la gente está pensando desde aquí y ahora no la culpa a la gente culpo porque la gente no es el sistema como funciona lamentablemente es el sistema como funciona pero en la causa de los cuadernos hay 70 empresarios implicados que son los mismos 70 empresarios que después le van y le piden al señor ¿cómo se llama? al señor masa la gente para que sea hacer masa esos mismos que son los que están en la causa de los cuadernos entonces el tema es muy simple acá el número uno es la calidad institucional y la ejemplaridad dirigencial y a la gente no mentirle más está harta está harta frustración por todos lados en algunos casos es peor resignarse pero hay como un despertar en la sociedad y hacer un control férreo del gasto público y que aquel que se pasó de la raya y bueno no hay margen para dar la raya flaco a tu casa como una denuncia penal yo lo hice y no quiero hacer autoreferencial pero lo hice en una repartición y dio resultado la gente perdía después corrió me llamaría loco me llamaría todo bien pero es que esta ciudad corrió bueno los dejo que tengan un excelente bajo lo mismo para vos un beso a todos hasta luego bárbaro los estamos despidiendo a Jorge Enríquez que estuvo con nosotros y estamos ya cerrando los últimos minutos del programa y estamos viendo que hay otra gran preocupación que tiene que ver con no solamente el tema del dólar y demás hay otro mundo aparte del dólar y no aquel que se compra unos dólares para hacer turismo que eso no influye en nada la locura que tiene esta gente con el tema del tipo de cambio pero hay mucha gente que necesita alquilar y vos sabés que en estos momentos no sé si hay amigos tuyos que quieren irse a vivir solos y demás se les hace imposible somos muchos creo que en un momento nos toca esta necesidad esta voluntad de emprender pero no solamente por irse a vivir porque hay gente que quiere emprender y tiene que alquilar en un local chiquito para poder vender sus productos escucho a muchos vecinos que les pasa y es imposible es lamentable y vos en todas esas recorridas yo creo que podés palpar que si llega a haber un poquito de estabilidad en cuanto asuma el próximo gobierno eso ya va a motorizar a que la economía vaya fluyendo un poco más y cuando vengan los aumentos y demás no se tome tan tan terrible porque ya se sabe que van a venir aumentos ya se sabe que no va a ser fácil la primera etapa yo creo que la política argentina tiene que aplicar un axioma esto yo lo digo como estudiante de arquitectura el famoso que lo dijo Mies van der Rue una vez el menos es más el menos es más esto tiene que reinar en la política argentina o sea la simpleza no el simplismo la simpleza es esto de decir bueno cuanto más sencillo es mejor cuanto más simple es porque la gente vive simple entonces ¿por qué hacemos las cosas tan retorcidas tan complejas agregamos tantas trabas tantas burocracias el tema burocrático es un temón gravísimo por ejemplo yo pago impuestos por algo y no sé a dónde está yendo esa plata no tenés una cosa que te digan esto es por iluminación del alumbrado público esto es por obras públicas no no está todo distorsionado vos viste cuando pagás la factura de celular a ver no cuánto tiempo nos queda cuando pagás la factura de celular sabés que todos pagamos a su vez un 1% de un impuesto que teóricamente va al cenar que ese dinero es para el comité olímpico y demás yo me canso de ver chicos pero increíbles en las disciplinas en las distintas disciplinas que se desarrollan ya sean patinadores atletas desde chiquitos de 8 años hasta grandes que les dicen tengo que viajar porque tengo que competir en tal torneo y la gente todo el mundo poniendo unos mangos para 300 pesos 2000 pesos lo que se puede para que puedan viajar a los torneos para después decir nos ganamos la medalla de oro nos ganamos la medalla de oro no nos ganamos lo ganó esa persona que hizo el esfuerzo el otro día yo soy compañero en la facultad trabajamos en equipo en varias materias con un jugador de hockey de la selección argentina con Facundo Navarro que le mando un saludo un amigo y me contaba los sacrificios que implica en la Argentina el deporte o sea pero no como una queja él me decía los deportistas sacando el fútbol que hacemos todos los deportistas los entrenadores los dirigentes de los deportes y demás hacen un esfuerzo sobrehumano porque hay que remarla hay que sacarla adelante y es esto que vos decís o sea hablamos y yo le decía y pero como argentinos tenemos que plantearnos y sobre todo la política los que estamos en política como hacer para que eso sea una vidriera al mundo para que venga gente a invertir en los deportistas seguramente pero también para eso necesitamos saber yo quiero saber los millones que se juntan con ese impuesto del 1% que pago en cada factura de celular más allá de todos los impuestos viste lo que es la cuenta de celular es tanto y después suponete es mil pero te sale cuatro mil con las tarjetas y demás entonces yo digo saber dónde fue ese dinero a parar porque nosotros no tenemos una devolución de lo que pasa con ese dinero así como todo porque entonces la gente todos vamos a decir bueno está bien hacemos el esfuerzo pero tenés una devolución y en cualquier lugar del mundo uno piensa en Europa porque por lo menos uno se siente tal vez más cercano por su idiosincrasia no hay lugar donde no te den un ticket vos viste que compras cualquier pero pavada que yo me voy enseguida te corren con el ticket porque ellos saben de que tienen el sistema de salud porque los carabineros van a estar si alguien se quiere pasar de listo por ejemplo en Italia que son tremendos no hablemos de la Guardia Civil Española saben de que van a ir a un hospital y los van a atender si tardan pero a mí también yo tengo una prepaga y cuando consigo un turno me tardan un mes con seguridad entonces ver en eso ver en poder la educación pública porque todos acá tenemos educación pública ojo muchachos en Europa también tiene educación pública y las universidades no pagás o sea son gratis siempre y cuando no tenés papá no pagás es libre así que bueno son temas para que los políticos vean Gastón gracias por acompañarme hoy que no estuvo Jorge a o vivo pero estuvo con nosotros y nos encontramos el próximo miércoles a las 18 entre ustedes y nosotros que no estuvo que no estuvo que no estuvo así que nos encontramos